Tenerife es 100% historia, cultura, gastronomía, energía, es 100% vida y también es 100% hacking. Llega a Hackron 2021. Vívelo en un congreso online único, retransmitido en directo en un formato televisivo desde la Casa de Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Disfruta como siempre de sus ponentes de primer nivel para analizar la ciberseguridad desde un punto de vista diferente. Un formato interactivo donde podrás participar en competiciones CTF, disfrutar del hacking y poner a prueba tus habilidades, tengas el nivel que tengas. Que no te lo cuenten, vívelo. Hackron 2021 es 100% Hackron.